Yo creo que quedó muy claro, ahí fue un primer tiempo nuestro, que hicimos un muy buen partido en una cancha muy complicada, la verdad está malísima, pero es para los dos lados, pero pudimos hacer fútbol, jugamos muy bien, presionamos muy bien, ganamos en toda la segunda pelota, estuvimos para hacer ahí un par de goles más, pero como dije estaba muy complicado el partido, después del segundo tiempo entraron ellos presionando, ahí metiendo un poquito, nosotros ahí creo que bajamos la intensidad, no sé qué nos pasó ahí los primeros minutos y ellos aprovecharon ahí de una brota parada, creo que fue un tiempo a cada uno, ellos atacaron como te dije recién los primeros 15 y del segundo tiempo, después ya estuvo más tranquilo, más dividido, estuvo muy físico el partido, así que nada, nosotros quedamos un gusto a poco porque queríamos ganar claramente, pero nada, seguimos la pelea, estamos ahí, depende de nosotros, como también ellos tienen posibilidades, así que estamos, estamos claro que este campeonato, hasta el último partido vamos a estar en la lucha. ¿Cómo proyectan lo que viene Carlos, podría darse hasta una final inédita para la categoría? Sí, claro, si es que estamos fuertes los dos equipos, no se puede dar esa final, hay que ir partido a partido, claramente, ahora tenemos un partido local y ellos también juegan acá, así que como dije recién, hay que ir partido a partido, ahora ya tenemos que pensar en el próximo partido y después se va a dar lo que Dios quiera, esperemos que no se dé esa final y podamos quedarnos nosotros claramente. Carlos, lo conversamos en Mendoza, en el inicio del año que te llamaba mucho la atención, que fue gente a ver en un partido de entrenamiento, ¿qué te pareció hoy día en un partido donde se habló mucho de la restricción de público visita? Más de 100 personas en la fuera del estadio, hinchas que incluso se abonaron de Melipilla para poder ingresar a este partido, ¿qué te parece la respuesta del público en esta instancia? Sí, nada, desde el primer momento que llegué en Mendoza mostraron ese fanatismo por el club, que aman al club y nosotros lo sentimos, lo sentimos, jugamos por ellos también, por nuestras familias y es lamentable que no pudieron entrar, no hubo lamentable que se pueda jugar así en un estadio, la verdad, muy complicado, con poquita gente, lamentable por el espectáculo del fútbol, pero bueno, ahora tenemos un partido de local con nuestra gente y van a poder ir a apoyar, nos habría gustado que estuvieran con nosotros, pero a nosotros igual nos jugamos la vida pensando en ellos, y nada, es lo bueno que seguimos ahí en camino en la pelea del título. ¿Se juega en el cap contra Santino probablemente? No sé si les comentaron ya, pero hay una posibilidad bien grande de que se juegue en Talcahuano. Sí, por ahí lo que he visto ahí en redes sociales, que están en huelga, que no se puede jugar aún en el Terroa. Esperemos que se pueda jugar en el Terroa, porque nosotros estamos haciendo local todo el año ahí, lo ha ido muy bien, pero si no, también bienvenido sea, una buena cancha, el cap juega guachipato y por lo que he visto está muy bueno el campo también para hacer fútbol, porque nosotros es lo mejor que tenemos, sé que si jugamos ahí en ese estadio, vamos a llenar ese estadio, porque hay bastante gente también. Gracias.